¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el último día del evento con Tienda Eterna Está un poquito difícil, no tan complicado como uno pudiese imaginar y demás Pero bueno, dispensen la guía tan tarde, no lo había intentado, ya saben todos los días estuvo sencillo Y entonces, bueno, ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like que se los vuelve más guapos cada día Suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita La cosa es que aquí nos van a salir guardianes de ruinas Y entonces, bueno, la recomendación obvia porque los guardianes de ruinas tienen una alta defensa contra ataques físicos Es 100% maestría elemental, llevar reacciones elementales No importa si llevan electrocargado, ellos no salen volando, no importa si llevan permafrost, no importa realmente cuál lleven Pero sí es súper ultra recomendable llevar reacciones Para el video yo decidí llevarme a Sakharosa, Shanling y Bennett Ya vamos a llevar obviamente derretido para que todo salga de muy buena manera Sakharosa sirve o nos ayuda para aumentar nuestra maestría elemental Hay que tener siempre, siempre presente eso Pero no es súper, súper necesario Me puede haber llevado a Kazuha y eso, pero ya ven que luego andan diciendo que No, pero es que tú porque tienes a Sakharosa la han regalado Entonces, bueno, si no la tienes ya la tendrás, no te preocupes Es uno de los personajes creo que indispensables Vamos a hacer un video de personajes indispensables que hay que subir sí o sí Inmediatamente que los tenga Shanling, a mi punto de vista es uno de esos Pero bueno, con las reacciones elementales como puedes ver no tiene tanta resistencia Mis personajes no es que estén rotos, de hecho mi Shinkyu tiene nivel 75 Algo así me parece, está bajito Lo importante es al inicio para tratar de avanzar rápido Agarrar primeramente los paneles que aparecen antes de que salga el súper ultra guardián de ruinas Para tratar de llenar los tres puntitos y sumar Pues de comienzo la mayor cantidad de puntos posibles Por eso nos estamos, digamos que enfocando de cierta manera Quizá lo que a mí más trabajillo me cueste en este tipo de aspecto Es cuando tenemos que estar cambiando la pelota por los ataques Eso a mí me causa, yo creo que en la computadora o en el celular no les va a costar tanto trabajo Pero bueno, a mí en el Play honestamente sí Pero como pueden ver, o sea, entre reacciones elementales Y siempre estar cuidando al inicio, al inicio es cuando hay más que cuidar este tipo de asuntos Sale de buena forma y como pueden ver Por ejemplo agarro, no sé, creo que agarro hielo Yo que chintete sé que agarro la reacción Pero bueno, el primer guardián de ruinas Y como pueden ver con reacciones elementales para evitarnos un poco el daño físico Que estos guardianes de ruinas realmente se saben defender del daño físico Entonces tengan muchísima precaución en ese Obviamente si tienes Eula o cosas así súper ultra rotas y tochas Bueno, te va a ayudar bastante Pero esto se hace de manera más sencilla con reacción elemental Entonces para que no se compliquen o cosas así Pueden traer a Fishul con Shanling y Benito Y tratar de potenciar con algún personaje que tengan a Nemo Ya saben, el viajero o lo que sea No funciona igual, pero bueno Si tienen el conjunto Sombra Verde Esmeralda con el viajero Les va a ayudar Recuerden que el conjunto este que están utilizando los personajes de Nemo Pues disminuye la defensa elemental de los personajes Y entonces eso ayuda a que todavía hagamos muchísimo más daño Sin vernos tan tan afectados Obviamente tienen resistencia elemental Pero créanme, no se compara con la resistencia física que tienen estos cuates Que si está medio tremedunda Aquí en el avanzado del combate solamente hay que estar revilificando la barrita Para que nunca perdamos los buffos Que son los que realmente más nos está conviniendo Al momento de estar golpeando Shanling ni siquiera trae críticos creo me parece O sea estoy digamos que con un conjunto de recarga de energía Y ahí es donde estamos llevando las cosas Yo creo que ahorita les muestro como traigo a los personajes Para que vean que no Digamos, no vienen super tochos o cosas así por el estilo Ya saben, yo siempre los equipo medianones Para que funcionen en cualquier equipo Sin estarnos basando mucho en uno que otro aspecto Pero bueno, cambio de la pelotita Eso creo que a mi punto de vista Es lo más complicado que podemos encontrar Y como pueden ver sale O sea ya lleva un 1900 puntos con 30 segundos Recuerden que tienen que sacar 2000 Entonces nada más es eso Maestría elemental chicos Hasta personajes nivel 60 yo creo que la pasan Con un poquillo más de esfuerzo Pero los 2000 puntos si lo sacan O sea entonces Esto lo menciono porque bueno Si se vienen con físico Puede que tengamos problemillas por ahí Pero bueno no, esto ya está por casi acabarse Ahí está nada más falta derrotar a este guardián Ya ni siquiera hay que echarle más ganas Si ustedes quieren, bueno lo pueden hacer Pero no vale tanto la pena 2610 puntos y sale de buena forma el retillo Ahí lo estamos, sorry Y bueno ya regresamos aquí al juego Para que ustedes vean ahí mis personajes ¿Dónde está? Sources Sacarosa Viene con 2856 Maestría elemental 611 Viene con memoria de sacrificio Este, el equipo no está bien subido Y bueno constelación ya me ha tocado todas Talentos no están tan 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 subidos Veamos con Shanling Por aquí debe estar Shanling No sé, aquí está Benito Por ejemplo 8, 7, 5 Me faltan constelaciones No está terminado Artefactos ritual antiguos de la nobleza El arma viene con rugido de león Y bueno en ataque es 4891 Más o menos así viene Shanling viene poquito Porque tiene una lanza de recarga de energía No está con su lanza Entonces bueno hay que procurar ese tipo de situaciones Constelaciones viene completa Y viene con los talentos Pues ya más o menos subiditos Pero más o menos ya saben poco a poco Shinkyu es 7, 8, 4 Constelaciones tiene todas Viene con ritual antiguo y corazón de las profundidades El arma es el deseo ponzoñoso Y bueno ya los atributos en sí Más o menos están equilibrados Para que el personaje Bueno trate de funcionar bien Creo que ya fueron los 4 personajes Y entonces creo que de momento Pues no hay mucho más que agregar chicos No olviden dejar su hermosísimo like Que se los vuelve más guapos cada día Suscribirse al canal si no están suscritos Activar la campanita Síganme en Instagram Únanse al Discord Ya creo que mañana a ver si sacamos un video de estos De revisión de las cuentas Chicos ya varios me han pasado sus datos Pero igualmente yo me pongo en contacto Y bueno ya saben saludos a los miembros del canal Yes, SuperSaya, Landred y Yari Muchísimas gracias por su apoyo Si quieren apoyar de esta manera No olviden pues que ahí está el botón De hacerse miembro Si no de igual forma Las personas que comentan primero Apoyan de gran forma Como The Astro Que siempre está al pendiente Eduardo Godoy Rodrigo Emanuel Kaori Perdón si lo pronuncio raro Josep y Miguel Muchísimas gracias Creo que de momento Nos vemos para la próxima Chau 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 chau